Ni el primero ni el último Que fracasa en conquistar una mujer No soy el único A quien desprecian por tan pobre ser Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar su decepción No soy el único A quien le rompe en el corazón Yo no le ofrecía la luna, no Porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol Tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón Que de amor la vestiría Contestó que no Que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar su decepción No soy el único A quien le rompe en el corazón Yo no le ofrecía la luna, no Porque no, no es mía Porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol Tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón Que de amor la vestiría Contestó que no Que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Pero no es mía En el corazón no Que un corazón no Que un corazón no